MIGUEL RAPTREZ BROKEN BOSS Bienvenidos a un nuevo video para el canal La Pesadilla ha llegado y estamos aquí Listos para comenzar Un nuevo video, un nuevo story time Que veo que a todos ustedes les está encantando Todo esto de los story times Ya somos 1100 subs, en este momento que estoy grabando Este video somos 1100 subs No sé si cuando lo suba A lo mejor somos más Los números están subiendo muchísimo Gracias a ustedes Y pues bueno, vamos a comenzar con este video Ya pusimos la intro, espero que les haya gustado Esa intro porque Un poquito sorpresiva, ¿no? Pero bueno Gente, estamos aquí listos Y quiero contarles un poquito sobre La historia de cómo me la pasé Colaborando en un video oficial De un cantante, un amigo mío Que lo conocí a Miguel Rofclays Lo conocí jugando básquet Su hermano y su papá Me dieron los brazos abiertos Para que me enseñaran a jugar básquetbol A eso se le llama estrategia Y ahí lo conocí Creo que jugó conmigo dos, tres veces Y pues vi en sus historias Como nos tenemos amigos Tanto en Instagram como en Facebook Que pues canta este género musical Que es de rap Y la verdad pues me He escuchado una que otra canción La verdad sí me ha gustado Sus canciones Sus temas A veces tienen algo profundo A veces son una canción chida Y le doy la verdad Una muy buena calificación Como cantante a Miguel Rofclay Ah caray Eso sí me interesa Y pues nada Solamente para contarles Y poner un poquito De la entrevista Que hicimos en Instagram Si no Me siguen en mi Instagram Síganme Porque estamos haciendo Un montonal de cosas Ahí en Instagram En vivos con gente Entrevistas X cosa Así que vayan a seguirme Para que no se pierdan Nada de eso Y ahí Es donde entro yo Pues como fue Primero que nada Todo esto Pues resulta que Pues yo estaba en Facebook Viendo memes Viendo Fotos X cosa Y entonces Pues leí No sé No encuentro la publicación Para que te las ponga aquí Pero decía que Quien estaba interesado En que lo apoyara Para su nueva canción Llamada Voz Esta canción Voy a hacer una video reacción No voy a decir fecha Lo voy a decir hasta en Instagram Aquí no lo voy a decir Lo voy a decir hasta en Instagram Así que vayan a seguirme Para que ustedes puedan estar En el en vivo Aquí en YouTube Y veamos la video reacción De la canción Y le damos mucho apoyo A esa canción En la cual participamos Bien pensado Woody Puso esa publicación Y dijo que comentáramos ahí Y que después nos iba a mandar El mensaje Sobre que se iban a estar O donde nos veríamos Y todo eso Al final Le mandé El comentario De que si me gustaría Ayudarle En su video oficial El macho Me mandó después mensaje Por privado En Messenger Diciéndome Que pues necesitaba Ropa negra Y que nos veríamos En tal lado De aquí De donde estamos Ubicados Y pues Le dije Ok No estaba completamente Seguro de ir Porque tenía Un poquito de planes Estaba algo ocupado Entonces le dije No estoy completamente seguro Pero A lo mejor Puede que sí El día en que llegó Ese momento Para grabar El video oficial Me duda que sí Tenía tiempo Me apuré Me cambié Y me fui Hacia la ubicación Y pues nada Ahí me encontré A mi viejo amigo De ahí De que jugaba Con básquet De básquet Y así Se supone Por los números Se supone Que iban a llegar Como 15 personas Solamente llegamos Dos Yo había dicho Que no estaba Completamente seguro Pero pues al final Sí llegué Y Creo que subo bien Creo que subo bien Que solamente Llegamos dos O sea En Zipa El video oficial Era la chica Que está Aquí apareciendo En pantalla Esta chica Era la que estaba Con nosotros Y pues yo Junto con El que le ayudó A producir Su canción Y pues nada Fue Muy padre Estuvo muy cómodo En forma de grabar Mi amigo Que estaba Con los patines Empezó a grabar Con la cámara Y con los patines Y por eso Tuvo una Muy Muy buenas Tomas En el inicio Donde está La parte del coche La muchacha está Arriba En Arriba del coche Y yo estaba Abajo Apuntando con el arma X cosa No, no he visto bien El video Solamente vi El trailer De la canción No vi de ahí En buena nada más Porque lo quiero ver Con todos ustedes Y Nah Así fue Me gustó Me sentí muy cómodo Solamente A los hijos Sabes que Pasé Adelante del coche Y pues modelando Que hagamos los brinquitos Que no sé qué Que no sé cuándo La verdad No estuvo tan pesado Hicimos un montón De tomas Para que exactamente Quedara bien la canción Sino para que Íbamos Me gustó Me encantó Y pues Muy cómodo Sabe que cuenta Conmigo Con mi apoyo Si quiere otro video oficial De que participe O algo Ahí tengo el paleacate De Broken Voice No lo he tirado No lo voy a tirar Creo que hasta Que tengamos Un setup Decente Voy a A lo mejor Hasta colgarlo O algo Para que sea Un poquito de recuerdo De todo lo que Hemos pasado En este canal Y En mi vida ¿No? La mejor cosa Que te ha pasado En la vida Y pues nada chicos Solamente Quería decirles esto Como me sentí Me sentí muy cómodo Me gustó El haber participado En un video oficial De una canción Y mucho éxito Y tocarle a la campanita Tocarle a la campanita Y notificaciones Para que YouTube Te diga cuando estoy subiendo Un nuevo video Aquí me despido yo Ustedes ven En la entrevista Así que pues Nos vemos hasta En un próximo video Directo broma O lo que sea Que vayamos a hacer Hasta la próxima La pesadilla se despide Bye bye Se pasan hablando Porque no pueden Joderme Siempre estoy sonando Ahora cuento Los deseos Mi click Está activa Todos tienen Los poderes ¿Qué andas bro? ¿Qué andas bro? ¿Qué andas? ¿Cómo estamos? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? Me había quedado dormido Entonces se me fue Por completo ¿Qué quisiste ponerle Vos El nombre de la canción? Pues hace como 15 o 20 días Andaba en Oaxaca Le estaba comentando A un amigo Que no teníamos No tenía una idea clara De cómo se iba a llamar Pero ya tenía el tema Pero ya tenía Al otro día Tenía la portada Con mi amiga Ketza Y fue como de que Pues a ver qué sale Y ya le estábamos Y me dice Pues se puede llamar Vos Y así como de que Ah Tiene razón Y me creo que Esa de Ahora vivo Algo Vos Rola 1 Y prende 2 Pues ya quedó En que se iba a llamar Vos Al otro día Trabajamos en la portada Y ya fue que empezó A salir todo Como que un poquito De toda la idea Que se iba a meter En ese video En esa canción Ay Qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende ¿Por qué tu nombre Miguel Rofles? Este Igual Tiene Este Como que un Tiene un trasfondo Muy cagado Este Antes me gustaba No es como que antes me gustara Me sigue gustando Y todo el rollo Del rock y todo Pero no le quise poner Algo así como que relacionado Pero combine mis dos apellidos Y como mi nombre Real No tiene ninguna A No le quise meter algo Relacionado con la A Pero en algunas de mis canciones Digo Miguel Y no me gusta Esa onda De meterle una A Cuando mi nombre De por si no tiene una A Entonces Con una amiga hablamos Y le digo Tengo esta idea Pero no sé Cómo combinar Mis Mis apellidos No sé Ella me dijo Pues mete todo Y ya terminó Saliendo el Miguel El rock Con una K A eso se le llama estrategia ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues sí Quién sabe Por ejemplo Ahorita Te voy a enseñar De hecho Comenté hace rato Este Estábamos hablando Con un amigo Yo tengo un feed con él Se llama Joaster Saludos para el Joaster Que creo que ahí anda Este Pues tira un ritmo Y ya Y ahorita lo rompemos Entonces aquí tengo los bits Que me empezó a mandar Y ya empecé A echar Free No es como que Tengo una idea clara Sino que de repente Empiezo a escuchar ritmos O traigo un ritmo Atorado en la cabeza Y es como que Ah, con eso mismo Puedo escribir tal cosa Puedo hablar de esto Y aquello Y te digo Y ya No puedo enseñar más Porque Van a hacer Sí, no, no, no No despoidear a la gente No despoidear No No despoidear a la gente 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 Gracias por ver el video.